Tú también has intentado chuparte el codo. Tú también lo has intentado viendo este anuncio. Tú también ves demasiada telebasura. Yo también. Tú también te has mojado al pisar una baldosa. Porque es bueno tener mucho en común. Pásate a Osoa y disfruta de la tele de calidad que te mereces y en HD. Solo con Osoa, Televisión Premium por solo 9,9 euros al mes. Osoa, disfrutas lo mejor y pagas menos. Contrátalo en el 1717 o en euskaltel.com ¡Gracias!